Aumentar la difusión de los beneficios turísticos de la provincia de Osorno y de la región de los lagos en el mercado brasileño es el objetivo del FAMPRES, organizado por la Cámara de Turismo de la Ciudad y del Servicio Nacional de Turismo Senatul, región de los lagos. Es así como un grupo de periodistas brasileños llegó hasta la zona para recorrer los parajes de la provincia de Osorno y por ende los principales destinos de turistas que pueden conocer la región de los lagos, la práctica de la izquierda antillanca o el volcán Osorno, entre otros. Esta es la quinta versión de difusión a través de FAM, este es un FAMTOUR donde tenemos a seis importantes tour operadores de Brasil, de Sao Paulo que generan digamos producto y ya comercializan Chile, más tres tour operadores importantes también de Chile como Escocha, Travel Security y Blanco Viajes. Son nueve empresarios que están recorriendo los atractivos turísticos, viviendo experiencias de gastronomía, turismo-aventura de la región de los lagos. De acuerdo a las cifras de la Cámara de Turismo de Osorno entregadas por su presidente Johnny Flores, durante este año se ha registrado una importante cifra en la cantidad de turistas brasileños que visitan la zona. Tratar de romper estacionalidad, precisamente estamos mostrando los atractivos turísticos que es la montaña, la nieve, el turismo por supuesto de Brasil, está muy vinculado a dos ejes importantes, uno que es la nieve de Porta Aventura y por supuesto dos es la parte gastronómica. Entonces estamos tratando a través de las distintas instancias del recorrido, son seis más tres, son nueve circuitos turísticos que van a recorrer ellos con la finalidad de difundir toda la región de los lagos y por supuesto la provincia de Osorno. La región de los lagos también muestra cifras positivas en materia de visita de turistas extranjeros, registrándose un alza del 7% respecto al año 2016. Hoy día hemos incorporado a nueva gente de Puerto Octay, a nueva gente de la ciudad de Osorno que están desarrollando emprendimiento y que le están generando valor turístico a la provincia. Adicionalmente, yo he señalado, es muy importante que le hemos mostrado a nuestros visitantes de hoy, un estándar de servicio de alto nivel y eso es solo una muestra y eso también es importante, lo han recalcado ellos. No solo el servicio, además la calidez con que han sido atendidos. El director regional de Cernatur, Eduardo Gómez, concluyó que la provincia de Osorno lideró las tasas de ocupación a nivel de la región de los lagos, superando ampliamente a otros destinos regionales que no alcanzaron el 60% a Severo.